Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina, me depado un nada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me alineas, un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito caldereta, migas con chocolate, cebolleta, sinagreta, morteruelo, tracón con gredos, macalá, apricil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón blé. Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillo y yo los remojaré con una copita de hojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito caldereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, tracón con gredos, bacalá, apricil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito caldereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, tracón con gredos, bacalá, apricil y un poquito perejil. Camarero, 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 señor, camarero, señor. Que hay para hoy, señor, un buen menú. Salomillo, asado, patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, sato, gran. Salomillo, asado, con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, sato, gran. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido, parisien, huevos al gratén. Tenemos pollo, asado, 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 con ensalada, venmelo, 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 señor. Frescos calamares, sollo, pescadillas, peritas, salmones, barbos, bacalao, alabit, caítano, de subalmejas, crucias, sábado, langosta, alamérica, alam, y faisan, relleno, pavo, asado, 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 asada. Pavo, asado, asado, con ensalada, venmelo, 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 señor. Tenemos pavo, asado, asado, con ensalada, venmelo, 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 señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, hígones y tortillas ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, bichuelas frijoles y tortilla al ron Crema, tocino de cielo, mazapan, natilla, hojal de francispan Blan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyé Y después, buen helado y café, buen provecho le haga usted Buen provecho le haga usted